Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a una edición especial de Mesa de Análisis Política y Actualidad Está con ustedes Alberto Franco Nos acompaña en el estudio de Mesa de Análisis el economista Otto Sonelhorstner Director General de Radio Tropicana, comunicador y expresidente de AER En la Asamblea Nacional empezaron los debates para tratar las posibles reformas a la Ley Orgánica de Comunicación El cuerpo legal ha sido planteado con 75 cambios a dicha ley Y 18 propuestas de nuevas adiciones Junto a nuestro invitado analizaremos los posibles cambios de esta ley Y además nos enfocaremos en la distribución de frecuencias Bienvenido Otto, gracias por estar con nosotros Alberto, gracias, un gusto estar aquí en el canal Espero que te sientas cómodo en lo que vamos a dialogar Seguramente Sin ningún problema, temas que conozco y desde hace años, no de ahora Como usted mencionó, en calidad de presidente de AER en su momento Pues lo estudié a todo nivel Y siempre tratando de que la ley de comunicación que salga Sea una ley que beneficie a todos Lamentablemente no ocurrió así en su momento Y hoy creemos que hay una oportunidad para que así sea Definitivamente Pero antes de empezar esta charla Veamos un reportaje sobre el primer debate De las reformas a la ley orgánica de comunicación Preparado por Evelyn Palacios Reportera de nuestro departamento de opinión y noticias Este jueves sesionó el segundo día de debate Del proyecto de reformas a la ley de comunicación Esta reforma de ley tendría 75 cambios Y 18 propuestas para añadir Sin embargo, ciertos asambleístas no están de acuerdo La propuesta de la comisión es eliminar la Supercom Pero también hay preocupaciones de varios legisladores De que esto pueda dejar una ausencia de regulación En medio del debate surgió un desacuerdo entre asambleístas Por uno de los cambios que se pretenden en la ley Como es el linchamiento mediático Voy a decir cuando me opongo a que se elimine la figura del linchamiento mediático A cuenta de la libertad de expresión Se puede decir cualquier cosa Ahora sí vamos a ir a un video Donde esto se dice a cuenta de opinión Yo le pregunto al asambleísta Corozo A los miembros de la comisión Que tiene este proyecto Asambleísta Corozo ¿Usted tiene madre? ¿Usted tiene hija? ¿Usted tiene quizás un familiar? A que lo traten así a cuenta de la opinión Por su parte el presidente de la comisión de derechos colectivos Jorge Corozo Respondió que su trabajo es recoger las opiniones Sobre el proyecto de reforma a la ley Le digo a la señorita como la dama que se merece Que a quien tiene ella que reclamarle es al patán Como considera que le dijo esas expresiones vulgares En contra de una mujer y en contra de una dama Yo como presidente de esta comisión Lo que he hecho es recoger Las opiniones vertidas por cada uno de los ciudadanos Que han llegado a la misma En donde han dicho que han sentido vulnerados sus derechos Por quienes aprobaron una ley corrupta Las observaciones que se dieron en el debate Serán procesadas por la comisión de derechos colectivos A la que le correspondería elaborar un informe Para una nueva discusión en el pleno de legislatura Gracias nuevamente Otto por estar con nosotros Dentro de lo que tú tienes que conocer seguramente Porque les he estado siguiendo muy de cerca El tema de la reforma a la ley de comunicación Lo tratado en el primer debate ¿Hasta qué punto tiene injerencia o puede tener Influencia en la decisión final Para ese segundo debate? No, evidentemente es un producto De un trabajo que hace esa comisión Durante un buen tiempo En donde hemos sido recibidos Digo gremialmente en el caso de AER Yo sigo participando No soy directivo Pero participo todavía activamente Ayudo por la experiencia en estos temas Hemos sido recibidos los diferentes gremios Que representan la comunicación Representación de la ciudadanía en general Y esa comisión lo que ha tratado de hacer Es absorber de mejor forma Los criterios que sean válidos Para llevar a cabo una ley Que pueda luego Ojalá y en un consenso mayoritario De la asamblea Salir adelante como un proyecto De ley definitivo Pero el segundo debate Es uno de los filtros Y luego tiene usted uno más Que es el veto presidencial Es decir De ninguna manera Lo que salga del primer debate Y eso lo conoce usted Tanto como yo Es algo definitivo Si es una hoja de ruta Si es una guía Sin duda Pero todavía puede ser corregido Y de hecho Seguramente será corregido ¿Qué planteamientos han dejado ustedes Como para que sean incluidos En el segundo debate? Bueno Creo que es público Que la posición Cuando pregunta por ustedes Se refiere a los radiodifusores Creo que es público Que la posición de la radiodifusión Ha tenido dos enfoques principales El primero Era En nombre de la libertad de expresión Evidentemente todos Porque de eso se trata Finalmente una ley de comunicación El primero era eliminar Esta situación En la que nos ponían A los medios de comunicación Como servicio público O a la comunicación Como tal Como servicio público Lo cual Creo que hay un consenso En ese sentido Eso no tenía Ni pies ni cabeza ¿Qué se buscaba? Se buscaba a través De esa normativa O de esa nominación Aumentar el control Sobre la actividad comunicacional Como se hace Sobre un servicio público En donde por ejemplo Faltar a la prestación del mismo Puede tener consecuencias Inclusive penales Entonces Por ese lado Eso se logró Y lo otro Que también tiene que ver Con la libertad de expresión Y que es mal interpretado A veces Es el tema De las concesiones Que usted dijo Que tal vez Que perdón Que íbamos a hablar de esto La renovación automática De las concesiones Y de los concesionarios Vea Desde quienes se oponen Se dice Que eso es una prebenda De los radiodifusores O de los concesionarios No puede haber Nada más lejano A la verdad La renovación automática Que es un mecanismo Que siempre existió Lo que es Es una garantía De la libertad de expresión Para que los concesionarios Radio o televisión En este caso Al momento de estar cerca Del vencimiento De su contrato de concesión No tengan que Rendir pleitesías Al poder de turno Que normalmente Es el que maneja Los consejos Donde se deciden Estas renovaciones Hoy en este caso El Cordicom No tengan que agachar E inclinar la cabeza O acomodar su discurso En beneficio Del gobierno de turno A cambio de una renovación Las renovaciones automáticas Evidentemente cumpliendo Parámetros De respeto Y de cumplimiento Del contrato original Es decir Alguien que no ha cumplido El contrato original Alguien que está faltando A la ley No tiene por qué Ser renovado automáticamente Pero los que sí No hay razón Por la cual negarles Ese derecho A esa estabilidad A la continuidad De un proyecto comunicacional Donde están involucrados Cientos de miles De empleados En la actividad comunicacional Directos e indirectos Inversiones Y No por ponerlo En un orden de prelación O de prioridad La libertad de expresión En la actividad comunicacional O sea Son elementos Que hay que salvaguardar Y eso buscamos nosotros Con este Este texto Que entregamos En la asamblea En donde pedíamos Que en una transitoria Se renueve automáticamente A los concesionarios Que hayan cumplido con la ley ¿Qué acogida tuvieron A la propuesta? Bueno Entiendo que ya hoy En el segundo debate Está incorporado Lo cual nos parece bien Y ahora hay que esperar Perdón En el primer debate Está incorporado Lo cual nos parece bien Y hay que esperar Los demás filtros Para que funcione Pero la propuesta Tuvo evidentemente La acogida que tenía que tener Porque es lógica Y se la sacó De las leyes anteriores Donde siempre existió Como le digo No es nada nuevo Se la sacó Como quedó evidenciado Para presionar A los medios de comunicación Al momento de tramitar Sus renovaciones de concesión Nos ponían contra la espada Y la pared Así de sencillo Ante consejos Dominados por un ejecutivo Que decía Quienes eran sus amigos Y quienes eran sus enemigos Definitivamente Y dentro de esto Aparte de este tema O del problema De las frecuencias Que lo volveremos a analizar Más luego Sobre partición de frecuencias Y etcétera Una serie de cuestiones Que he escuchado ¿Qué otras cosas propusieron? ¿Cómo van con el uno por uno? Hemos hablado de eso Eso es un tema sensible Hay que entender Que no es funcional El uno por uno No funciona ¿Por qué? Perjudica a la audiencia De la radiodifusión Que quiere escoger De un universo De cientos de países En el mundo Alrededor de 200 países Que hay en nuestro planeta Quiere escoger Lo que quiera escoger Y hoy No lo podemos forzar Porque tiene acceso libre A la música Que ellos quieran O que prefieran Entonces nos dejan En una posición De desventaja A los radiodifusores Hemos llegado A una especie De consenso Inclusive con ciertos artistas En donde disminuimos Esa cuota De producción nacional Pero yo siempre Le he dicho A los artistas Que los primeros interesados En que a ellos Les vaya bien Somos los radiodifusores Porque para nosotros Es muy ventajoso Muy beneficioso Tener localmente Artistas destacados Con ellos Podemos realizar actividades En beneficio De las audiencias En beneficio Del público Que no podemos realizar Con los artistas internacionales Porque no están A nuestro alcance Pero creemos Que esta norma Los perjudica La forma de ayudarlos No es obligándonos A tener una programación Que no cumple Estándares de calidad Para tener Programación competitiva En el mundo De la comunicación actual Alberto Si yo no puedo Poner la música Que la gente Quiere escuchar Y hoy es muy fácil Saber que es lo que La gente quiere escuchar No es que nosotros Podemos influir En lo que la gente Quiere escuchar No es que yo Por poner 20 veces Una canción De un artista nacional Lo voy a hacer famoso No Sencillamente Lo aburro al oyente Y toma una de las Decenas de alternativas Que tiene De música en línea Llámese como se llame Para sustituir A la radiodifusión Y perdemos los dos Pierde el artista Y pierde el radiodifusor ¿Me explico algo? Claro, totalmente Entonces La idea es encontrar Mecanismos En donde todos Nos beneficiamos Para impulsar carreras De artistas Que los hay En el país Con los que se puede Hacer grandes cosas En beneficio Del talento nacional ¿Y cuál es esa propuesta Que ustedes harían? Estábamos hablando De un 20% De la programación Que sigue siendo Un esfuerzo grande Alberto Usted imagínese Que de todo el planeta Tierra Nosotros tenemos Insumos de programación Musical De todo el planeta Tierra Y estamos dedicándole Una quinta parte De eso Solo al artista Nacional Creemos que ese Es un camino Viable Que debemos De explorarlo Sabemos que El que hemos explorado Estos últimos 5 años No es viable Es difícil Es problemático Y nos ha perjudicado A todos Dentro de ese Más allá del principio De libertad De que en verdad Imponer las cosas En comunicación A mí me parece Que es un Es una aberración Es un método Cuando menos Anacrónico Fuera de todo Contexto Las cosas por imposición Nunca duran Alberto Jamás Nunca duran Jamás Ahora Hay una cuestión Al hablar Al hablar de ese 20% Para el artista Nacional Estamos hablando Del artista Nacional En género De música Nacional O en género O en cualquier Género De música Bueno La ley Habla de cualquier Género Y habla de todos Los artistas Y ahí estaba Un poco el problema Que tal que aquí En Guayaquil Había al menos Dos Si no tres Emisoras Cuya programación Estaba dedicada A la música En inglés De buen acompañamiento Música de los 70's De los 80's Radios en un formato Tipo Suave Que a muchos Nos gustaba escuchar Yo Sin ser mía Esa estación Usted también A usted le parece justo Que a usted le nieguen El derecho a tener Ese tipo de programación En la radio Porque eso es lo que Están haciendo Le están negando A usted el derecho De tener ese tipo De programación En la radio El tema De que sea segmentado Porque así tiene que ser Porque cada radio Tiene su tipo de música Hace más difícil Completar la programación Porque encontrar Solo artistas de rock Nacionales Para llenar la mitad De la programación Es difícil Encontrar solo artistas Pop nacionales Para llenar una programación De 24 horas Es difícil Entonces Pero ahí viene otra De las grandes mentiras Que se dijeron Durante la aprobación De la ley anterior De la ley vigente Que no había apoyo Al artista nacional En los medios nacionales Eso es mentira Eso es falso O sea Aquí La radio La televisión Siempre ha impulsado El talento nacional Si a unos les parece poco Y a otros muchos Pues es un tema De debate subjetivo Pero el apoyo Siempre ha existido Tanto así Que aquí en Guayaquil Nuevamente Al menos hay dos Si no tres o cuatro emisoras Que se dedican Solo a la música nacional Ahí sí En el formato De música nacional Claro Tipo pasillo Otras que se dedican A la tecnocumbia Son formatos Que prácticamente Solo se hacen En el Ecuador Y esas radios Se dedican a eso Y tienen su público Pero no nos tienen Que olvidar a todos A dedicarnos Al tema nacional Absurdo Es momento De hacer la primera Pausa en mesa Análisis Política y actualidad Regresamos en breve Regresamos en breve Gracias por seguir En nuestra sintonía Estamos hoy junto Al economista Otto Sonnenhorter Director de Radio Tropicana Conocido comunicador De nuestra ciudad Empresario Otto En el video de introducción Vimos una discusión Entre la legisladora Aguinaga Y el presidente De la mesa Que está tratando El tema De las Reformas A la ley De comunicación Hablaban precisamente Del tema De las responsabilidades Esto es Que al eliminar El delito De Linchamiento Mediático Se eliminarían Las posibilidades De que las personas Reclamen Cuando son Agredidas Sus ofendidas A través De un medio De comunicación Algunos puntos Que aclarar Primero La figura Del linchamiento Mediático Nada tiene que ver Con los métodos De responsabilidad Ulterior Que existan O no En un proyecto De ley Ya sea De comunicación O en los códigos Civiles Y penales Que estén Vigentes En el Ecuador Una cosa Es la responsabilidad Ulterior Y otra cosa Es el linchamiento Mediático Según la ley Vigente El linchamiento Mediático Se configura O se constituye Cuando varios medios En consenso De forma Articulada Se dedican A Mancillar La honra O el buen Nombre De un ciudadano O de una institución Previo acuerdo Así es En este caso Me parece Que la señora Legisladora No presentó Ningún caso De linchamiento Mediático Más bien Me parece Que ella Estaba hablando De las responsabilidades Ulteriores Y de las consecuencias Que puede tener Un comunicador Cuando emita Criterios Que puedan estar Reñidos Con el buen Nombre O el prestigio La buena honra De las personas La buena honra De las personas Ahora El problema Como todo Tiene un origen Y es que lamentablemente Este es otro De los temas En donde se legisló En base a mentiras Ese es el principal Problema de la ley De comunicación Vigente Muchas Decisiones En esa ley Muchos artículos Terminaron Siendo fundamentados En mentiras Por ejemplo La mentira De que no existía Responsabilidad ulterior En las leyes vigentes Del Ecuador Tanto eso es mentira Que el mismo Rafael Correa Antes de que exista La ley de comunicación Llegó a juicio No a un comunicador Solamente Sino a un medio De comunicación Completo Como persona jurídica Cosa nunca antes vista La llevó a juicio Y le aplicaron La responsabilidad Coayudante Una barbaridad Es mi punto de vista Pero con las leyes Vigentes en esa época Antes de la vigencia De la ley De comunicación Tanto es mentira Lo que se está diciendo En ese pleno Que por ejemplo Esas ofensas A las que se refiere La asambleísta Aludida Ya Se han hecho En periodos En donde está vigente La ley de comunicación Actual Es que lo que diga O no diga una persona No tiene nada que ver Con lo que esté O no en una ley Escrito Tiene que ver Con el comportamiento De esa persona Y las responsabilidades Que pueda tener Como consecuencia De ese comportamiento La responsabilidad Ulterior El problema De la ley Vigente Es que la responsabilidad Ulterior Se hace tan grave Con los niveles De sanciones Que puede llevar Incluyendo inclusive Al medio de comunicación Como responsable Del criterio De un periodista Que se convierte En censura previa O sea Si yo fuese el dueño De un medio de comunicación En donde labora Alberto Franco Y yo sé que Alberto Franco Va a decir algo Que me pudiera traer Consecuencias Más allá de que Alberto Franco Tenga o no razón Porque eso es otra discusión Usted va a hacer Una denuncia De corrupción Y yo en mi medio De comunicación Sé que esa denuncia Puede traer Consecuencias legales A pesar de que usted Tenga la razón Voy a pensarlo dos veces A ver si es que Le permito o no Llevar a cabo Con libertad Esa denuncia Que usted quiere hacer Y eso está mal Usted debería Poderla hacer A riesgo propio A cuenta propia Porque eso es La libertad de expresión Sin censura previa El problema principal De la ley vigente Es que provoca La censura previa Sobre todo Cuando involucran A los medios A los directivos A los accionistas Del medio En la responsabilidad Del criterio emitido Por un individuo Ese para mi Es el principal Error a corregir En la ley Que tiene que ser Y de hecho Está revisado En el nuevo proyecto Alberto ¿Se presentó Proyecto de reforma En ese sentido? ¿Cómo se lo plantea? En el sentido De que la responsabilidad Sea individual Y luego ya tiene usted Una discusión Más profunda Que es una discusión A nivel internacional Respecto a si La injuria O la calumnia Debe ser sancionada Solo civil O también penalmente Porque se dice también Que la consecuencia penal De una injuria Calumniosa Pudiera Interferir En que usted Tome o no El riesgo De denunciar algo En lo que usted Puede tener la razón No sé si me explico Pero es que Cuando usted denuncia algo Usted se puede equivocar De buena fe ¿Ya? Claro Siempre hay un riesgo Pero si usted Ha hecho su trabajo Investigativo Así usted sepa Que no Que no Se ha equivocado O crea que no Se ha equivocado Hay un riesgo De que lo enjuicen Y hay un riesgo De que pierda ese juicio Es un riesgo a considerar Usted puede perder el juicio Claro Creo que hay ejemplos Se pierden muchos juicios Teniendo la razón Así es ¿Ya? Entonces Si usted cree Que esa denuncia Que usted va a hacer Que puede ser muy importante Puede tener como consecuencia La prisión Por consecuencia Se va a abstener Se va a abstener Y está privando usted A la sociedad En su conjunto De saber Una posible verdad importante ¿Me explico? Entonces Siempre la medición De las consecuencias De la sanción Hay que analizarlas Con objetividad Hay gente que dice No pues La honra A mi no me vas a comprar La honra Te vas preso Porque me faltaste La honra Y esa es la teoría Más drástica Que busca la penalización De la injuria Y la calumnia Existía en nuestra ley La diferenciación Entre injuria E injuria calumniosa Correcto No sé si se la siga Manteniendo en el COI Creo que no Creo que sí Bueno Le dejo ese pendiente Yo creería que sí Pero no podría afirmarse En donde sí se podría Diferenciarlo uno De lo otro Ahora Vea Ahí estaba el audio Bloqueado Y me parece bien Pero las palabras Que emite La persona Que se proyecta Que es el expresidente La verdad Está bastante Fuera de De lo que se debe Permitir en un medio De comunicación Desde mi punto de vista Como director De medio de comunicación Pero esa es Una responsabilidad Individual A eso voy Y de nuevo Se ha hecho Con la ley de comunicación Que ellos defienden O sea No es que porque Hagan una ley Sancionatoria Se va a evitar eso El que quiera correrse El riesgo De decir lo que quiera Decir lo va a hacer Y así tiene que ser Pienso yo Que esté bien O está mal que lo diga Eso es otra cosa Y que tenga sanciones Tiene que tener En cuanto al control De las informaciones En cuanto al control De la noticia En sí Se necesitaba De que la noticia Sea Verificada Contrastada Y confirmada Por ley Nosotros los periodistas Normalmente lo hacíamos Pero si tenemos Un error De buena fe Nuevamente Seríamos sancionados ¿Cómo está tratándose Ese punto? Verá Yo creo que la eliminación De la Supercom Es clave en eso La Supercom Andaba Como pesquisa Viendo En unos casos Con mayor intensidad Con lo que parece ser Una Una inclinación política Según los casos Que tomaba o no Claro Porque sospechosamente Muy poco Con los medios Afines Por decirlo de una forma Y mucho Contra los medios Que ellos consideraban Incómodos Entonces yo creo Que la eliminación De la Supercom Deja más espacio A que No puedan iniciarse Procesos Por cada cosita Como por fastidiar Disculpe que lo simplifique Pero parecía ser Que la intención Era dificultar Entorpecer Fastidiar Molestar Entonces Creo que eso Con la eliminación De la Supercom Se acaba Pienso que eso No significa Insisto Que ocurra Lo que ellos dicen Me refiero a la Correísta Que va a ocurrir Que existe una especie De libertinaje No Tiene que haber Regulación Tiene que haber Responsabilidad Ulterior Pero dentro De la medida De lo que No esté reñido Con los derechos humanos Y la libertad de expresión Ese marco Es el que se tiene Que terminar de definir Creo que hasta ahora Van bien Y tiene que definirse Luego de llegar A procesos judiciales Que es como Se está planteando Que vuelva esto Como siempre fue Al sistema judicial Creo que ahí Es donde se tiene Que definir esto Dicen los correístas Básicamente Un paréntesis Ojalá y previamente Se instituya Algún mecanismo De arbitraje En donde uno pueda Saldar estas diferencias De forma Más rápida Evitándole a alguien Tal vez que no quiera Entrar en lo engorroso De un proceso judicial Hacerlo Puede haber una alternativa Ahí Hablaron de la defensoría Del pueblo Me parece Como mediación Y evidentemente Desde mi punto de vista No se tiene que eliminar El derecho a la réplica El derecho a la réplica Debe de existir Y eso es uno De los mecanismos De remediación O de reparación A cualquier persona Que se sienta aludida Porque puede haber Quien diga Ya con la réplica Para mí queda aclarado Y listo Paso a la página Claro Estoy totalmente de acuerdo Dice el ala correísta De que luego De que se quite La supercom Y se quiten Los elementos Sancionatorios O las disposiciones De orden No sancionatorias Sino las prohibiciones O regulaciones Va a quedar Realmente Un cascarón vacío Dentro de la ley Bueno Muchas de esas responsabilidades Las que quedan Las asume el Cordicom Me parece bien Es un consejo En alguna forma Puede haber Más diversidad De criterios Ahí O opiniones No sé Cómo la Cordicom Los vaya a administrar O cómo Forme su institucionalidad Para sostener Esos espacios Pero evidentemente Alberto Aquí nadie está hablando De que no exista Responsabilidad ulterior Nadie Nadie No existe una persona Que lo diga Lo que decimos Es que lo vigente Es un exceso Que genera censura previa Eso es todo lo que decimos Hay que encontrar El nivel de responsabilidad ulterior Que permita tener Una ley de comunicación Que nos permita A todos Vivir en armonía A todos A los que queremos Comunicarnos libremente A los que queremos Que se nos respete Nuestro buen nombre Nuestro prestigio Tenemos un control En armonía ¿Qué quedaría En manos del Cordicom? Una especie De regulación administrativa De lo que no debió Hacer el medio De comunicación Pero sin Incapacidad De establecer Una sanción De ningún tipo Eso está por definirse Se está proyectando Un poco así Las sanciones Pudieran seguir siendo Como le digo Económicas En otros parámetros Hoy sancionan Sobre facturación Cientos de miles De dólares Que se vuelve También En una especie De autocensura Pero lo principal Si estamos hablando Del prestigio De la honra Del buen nombre Eso en verdad No se compra Para mí me parece Que la mayor reparación Es la aclaración Es la aclaración La corrección Si el Cordicom Más que sancionar Tiene la potestad De exigir Una aclaración De exigir Una 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 Rectificación Sopena Digo usted A la final Es restarle puntos En la renovación De la concesión Si fuese el caso No lo sé Pero sopena De algún tipo De sanción Por incumplimiento Para mí Eso es bastante Y si la persona Quiere llevarlo Más allá de eso Al plano judicial Porque siente Que qué sé yo Que perdió su trabajo A causa de ese injurio Puede pasar Usted puede perder Su trabajo A causa de una información Errada sobre usted Y tiene ahí Una pérdida Económica Más allá de su nombre Eso para mí Ya es un tema Que va Al sistema judicial Otra historia Definitivamente Hacemos una nueva pausa En mesa Análisis política De actualidad Recuerde que puede Seguirnos a través De las redes sociales En twitter Y en Todas aquellas Volvemos inmediatamente De las redes sociales De las redes sociales Y en Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad. Nos encontramos analizando el contenido de las reformas que se plantean sobre la ley de comunicación con el economista y radiodifusor Otto Sonnenholzner. Otto, variando un poco el tema, entendemos de que se eliminaría la Supercom, pero que esa sancionabilidad quedaría en manos de la justicia ordinaria. Pero, ¿qué pasa con las infracciones técnicas de los medios de comunicación? Bueno, eso está en Arcotel, ¿no? Y está bien que esté en Arcotel y eso es otra historia. Parámetros sobre la frecuencia, sobre las potencias. Eso está en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Y eso es otra historia, Alberto. Yo creo que eso está bastante claro, definido, y digamos en la ley de comunicación no se está discutiendo eso. Si en la ley de comunicación se contempla la partición de las frecuencias en tres, públicas, privadas y comunitarias, y normalmente todas las atribuciones las tiene el Cordicom, ¿cómo está ese control de frecuencias en Arcotel si no está dentro del área política administrativa? Hoy las renovaciones requieren primero de un informe favorable de Arcotel, donde usted entrega su estudio técnico y según eso Arcotel califica. Y si cumple la calificación mínima pasa a Cordicom para la adjudicación o para el concurso con otros participantes que estén interesados en la misma frecuencia. Eso es lo que pasa hoy. Ahora, la partición en tres partes iguales, que es a lo que usted se refiere, comunitario, público y privado, quedó demostrado que eso más allá de ser algo que parecía verse bien en papeles y muy político, muy así, no es viable, no es deseable, porque es evidente que no había demanda para aquello. De hecho, si usted revisa el último proceso de concurso que fue ya declarado inválido por la Contraloría, tuvo muy poca participación de comunitarios y de públicos. De públicos es evidente por qué, con los medios públicos que hoy existen, ya hay problemas de financiamiento, problemas económicos, dificultades de sostenibilidad. Dejando de lado eso, para mí lo más importante, lo más grave, los problemas respecto al contenido y a la tendencia política en beneficio del jefe de ese medio de comunicación y sus intereses partidistas. O sea, utilizar medios públicos como medios gubernamentales, que es lo que lamentablemente ocurrió en el Ecuador, no es deseable. Si va a ser así, es preferible no tenerlos. Lo que necesitamos es no medir por cantidad los medios públicos, sino por calidad y por necesidad. ¿Qué se necesita en los medios públicos? Los contenidos culturales. Estábamos hablando de promover a los artistas nacionales. Bueno, medios públicos, vamos a impulsar a los artistas nacionales. Pero resulta que usted prende un medio público y ve contenidos coreanos. ¿Me explico? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, sí han hecho algo en pro del turismo, en pro de la educación, pero eso tiene que ser el todo, no el algo. La cultura, la promoción del artista nacional, la promoción turística del país, la promoción también, ¿por qué no?, de la inversión para el país. A eso se tienen que dedicar los medios públicos. No hablar de política. De hecho, hay países en los que eso está prohibido por ley, que los medios públicos tengan injerencia en temas políticos, porque es demasiado sensible, no de que el que dirige o financie el medio público es parte interesada en lo que se diga en esos contenidos. Y normalmente usted sabe que nadie se aguanta esa tentación. Entonces, lo importante es limitarlo por ley. Pero como le decía, no hubo querer crear aproximadamente 600 medios públicos, que es lo que correspondería a un tercio del espectro de radio y televisión. Ya. Una barbaridad. ¿Con qué dinero? ¿A cuenta de qué? Si usted cree que cada municipio, cada junta parroquial tiene que tener un medio público. No tiene sentido. No es sostenible. No es sostenible. Algo parecido con los comunitarios. Partiendo de algo, hay que definir con claridad a lo comunitario. Porque siempre existió, de nuevo, la ley anterior se hizo en base a mentiras. Decían que no existían ni los medios públicos ni los comunitarios. No, la ley anterior permitía su creación. De hecho, existían, no eran muchos. Pero por razones presupuestarias. Claro. Usted, a ver, usted mejor que nadie, sabe que es difícil sostener un medio de comunicación radial o televisivo, económicamente. Sabe usted que son muy pocos los que tienen superávit financiero. Son muy pocos. Entonces, ¿qué? Por ser públicos lo van a tener. Todo lo contrario. Se vuelve una carga para el presupuesto general del Estado. No quiero decir que no hay que tenerlo. Hay que tenerlo, pero limitando su contenido a los que hablamos y ordenando sus métodos de financiamiento. Que tengan independencia administrativa y financiera. En algunos países, en Europa sobre todo, por ejemplo, por cada aparato que usted compre con recepción de radio o televisión se paga un impuesto pequeño que va directo al financiamiento de los medios públicos. Por ejemplo, para que no tenga que usted ir de rodillas a un gobierno a que le dé plata según cómo lo alaba o no, pues, que tenga independencia económica y financiera. Eso nunca se habló en la ley entre ellos porque no les interesó. Porque yo personalmente se los propuse varias veces. No les interesó. Porque tenían un objetivo, que era controlar la comunicación pública. Lamentablemente. Hoy queda claro que así fue y lo que tenemos que hacer es regular para que no ocurra. En cuanto a lo comunitario, de nuevo, definamos. Bueno, pues, va a hacer usted una radio comunitaria. Ok, ¿qué comunidad representa? Representa, no sé, a los hieleros del Chimborazo. Bueno, pues haga, pero en el área de influencia de su comunidad. No significa que aquí en Guayaquil tenemos que escuchar a la comunidad shuar del oriente. ¿Por qué? Sí, está bien que culturalmente los conozcamos. Para eso están los medios públicos, para presentárnoslos como parte de nuestra identidad. Pero no es un espacio de representatividad de ellos un territorio en el que no habitan o no influyen. ¿Me explico? Totalmente. Y a partir de eso, ¿cómo van a tratar la interculturalidad? A ver, eso de la ley vigente nos obliga a unos porcentajes. Yo no estoy de acuerdo, insisto, para eso están los medios públicos. Uno tiene que tener la diversidad en los medios privados de encontrar lo que quiera buscar. Y de nuevo, a la fuerza. No me acuerdo ya el porcentaje, no sé si era 10 o 15% de la programación diaria. Una barbaridad. Además, todo basado en una visión, con todo el respeto, pero muy indigenista. O sea, resulta que aquí lo cultural es el quechua, el shuar. ¿Por qué? Veamos, también ahí queda la deuda pendiente nuestra de hablar, qué sé yo, de lo cultural nuestro. Así no sea un tema étnico. Porque, ¿por qué tenemos esta tendencia de relacionar lo intercultural con lo étnico? Me parece que no es correcto, pero así se enfocó. Lamentablemente. Y creo que para eso están los medios públicos. Y como decía un historiador, y sin tomar en cuenta siquiera de que el quichua no es de idioma propio. No, pues, es importado también. Es importado. Así que también hablamos de extranjerismo. Un poco antes que el castellano, pero importado. Pero importado también. A propósito, el idioma propio aquí de la costa es el zafiqui. Chusa, y si no conozco a nadie que lo hable hoy, me va a tener que presentar. Pero ¿dónde está el espacio intercultural? Lo hablan en Santo Domingo de los Colorados. Es el idioma de los indios colorados. Le agradezco por esa lección. Interesante es el tema. Pero bueno, viendo todas estas cuestiones que se impusieron a los medios de comunicación, interculturalidad, el uno por uno, etcétera, ¿por dónde tendrían que ir los medios comunitarios? El rato en que se establezca, porque parece que no se quiere variar la cantidad o el porcentaje para los medios comunitarios. ¿Cuántos medios comunitarios se han dado? ¿Cómo están funcionando? Muy pocos y lamentablemente los que participaron, participaron en función de perjudicar a medios de comunicación que eran incómodos para el poder. O sea, parecían como en el concurso daban ventaja a los medios que aparecían como comunitarios. Usted revisa y curiosamente, solo los medios de comunicación que eran considerados críticos al gobierno anterior, tienen participando contra ellos un medio comunitario. Es terrible. O sea, lo utilizaron como mecanismo de presión, por eso le digo, volviendo al tema de la renovación automática. Es para evitar justamente eso. Me parece muy bien que proliferen los medios comunitarios en el coro, pero defínanse. No voy a ir yo a sacar una licencia comunitaria para hacer exactamente lo mismo que hace un privado. Voy a sacarla para promover mi cultura, mi sector, mi actividad, en un lugar limitado. En los Estados Unidos, por ejemplo, usted tiene medios comunitarios, pero están limitados, digo usted, al pueblo, al barrio, a las tres cuadras si usted quiere. Porque hay que definir la comunidad primero geográficamente. Primero geográficamente. Luego, culturalmente, digamos, de qué vamos a hablar, cuál es la razón para que nosotros pidamos un medio comunitario, qué queremos defender, queremos defender nuestra identidad, queremos promover nuestra identidad, no lo sé, pero eso tiene que definirse y para mí eso no está definido. Dentro de la partición de los medios comunitarios, comentábamos ayer en una reunión de la Asociación de Canales de Televisión, de que se está planteando inclusive medios comunitarios de carácter parroquial. Pues me parece bien. ¿Usted cree? Es que eso se tiene que manejar técnicamente. Por eso le decía que hay que definirse primero territorialmente. Si la influencia de esa comunidad se define en una parroquia, bueno, usted levanta la frecuencia disponible a muy baja potencia en ese sector y lo maneja así. Es complicado técnicamente, requiere de mucho control. A eso iba. Pero se puede hacer. La antena, en vez de estar, en el caso de Guayaquil, en Cerro Azul, está ahí nomás en la casa del barrio y cubre. Como las hay en las universidades, no en este caso, pero hay universidades que tienen su medio que solo suena dentro del campus. O sea, el área de cobertura del medio es el campus. ¿Me explico? No es el caso de este medio, pero puede ocurrir. Si una universidad mañana quiere, bueno, denle licencia para que con equipos de muy baja potencia puedan dentro de su campus tener la actividad comunicacional. Más allá de que todo esto, en esos casos de zonas restringidas, ya está bastante bien manejado con alternativas digitales. Si usted pudiera, en vez de tener una concesión, operar digitalmente en ese sector. En alternativas digitales. Existe también un planteamiento en el que se pide que dentro del área de las comunitarias se cree un renglón especial para las universidades en las que manejan frecuencias sin fines de lucro. Yo estoy de acuerdo. Me parece que, de hecho, bueno, las universidades deberían de ser consideradas como comunitarias. De hecho, lo son. Bueno, me parece que si las universidades requieren de una frecuencia, hay que ver la forma que puedan participar por ella. O sea, pueden servir, eso sí, de nuevo, definiendo los contenidos, que sean culturales, académicos, no lo sé, según lo que busque la universidad. Lo que no es correcto es que, digamos, en función de lo comunitario seas un competidor del privado y vayas a los mismos contenidos. Entonces, me parece que no está del todo bien. Y luego tiene la parte pedagógica de un canal universitario en cuanto a los estudiantes de comunicación, que es importante. Es fundamental. Precisamente porque uno de los problemas básicos que se ha tenido a lo largo de estos años es quién declara la calidad de comunitario de un medio que no nazca de una parroquia o de una asociación de orden. Esa es una discusión que es lo que estaba planteando, o sea, dónde se define el área de influencia de esa comunidad, cuál es. Pero en lo universitario me parece que es diferente, estamos hablando de algo más académico en alguna forma, por lo menos así debería de ser enfocado. ¿Y quién deberá dar esas definiciones? ¿El CORDICOM? El CORDICOM. La ley si se quiere también, pero el CORDICOM lo pudiera hacer a nivel de reglamento y creo que es necesario definirlo desde mi punto de vista, para que no se haga el abuso del tema de soy comunitario y me autodeclaro comunitario para ir a hacer lo que me da la gana, justamente por ir a conseguir una concesión. Eso se tiene que controlar. ¿Existen reglamentos dentro, a partir de la ley, de que precisamente definan el ámbito de funcionabilidad de los públicos, privados y comunitarios? Bueno, hay restricciones en cuanto al manejo de la publicidad, pero no hay restricciones claras en cuanto al contenido. Para mí es un error, le soy sincero, sobre todo en los públicos, algo en los comunitarios, pero sobre todo en los públicos, Alberto. Como le decía, no se puede permitir que un medio público sea un medio oficial, un medio gubernamental. No se puede permitir. Es un atropello, un abuso a la ciudadanía, a la confianza en la que la ciudadanía deposita en un medio que se autodenomina público, supuestamente representando todos los ámbitos de la sociedad. Y resulta que no ocurrió así. Pudiera ser, desde mi punto de vista, debería de ser hasta peculado eso. ¿Están planteando dentro de la nueva ley precisamente esa regulación? Bueno, lo hemos pedido públicamente. No se entregó como a él nada en ese sentido, pero sí hemos participado en los debates y aportado sobre esos temas siempre. Hacemos la última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!